En el video anterior, modificamos mi primer proyecto de drift. ¡Ey, esta guaguita patina bacano, gente! ¡Miren qué duro! Pero no todo fue de color rosa. En ese mismo video, también secuestraron a mi hermano. No, no puede ser, bro. Se lo están llevando, gente. Se están llevando a mi hermano. No puedo hacer nada. ¡Qué impotencia! Así que hoy, vamos a tratar de resolver todo lo que tenemos pendiente, incluyendo modificar un par de proyecticos que están por ahí. Y con ayuda de ese mismo proyecto, da con el paradero de mi hermano y del alcalde, que fue quien secuestró a mi hermano. Así que por cada persona que se suscriba y le dé like a este video, le vamos a dar un palo por la cotilla al alcalde cuando lo encontremos. Así que los dejo con el video. Gente, estamos en un nuevo día y una nueva complicación. Yo no sé qué me pasa, pero soy el tigre más salado del mundo. Salgo de una y me encuentro con Diema. Y cuando digo que salgo de una, me refiero a los problemas, porque ahora mismo tenemos mi casa, ¿verdad? Tenemos un tanque de guerra en la mano. Por aquí está la violenta. Allá atrás se encuentra el Supra más modificado del planeta. Pero eso no es suficiente porque secuestraron a mi hermano. No me sirve de nada tener todo esto que ustedes están viendo, que en algún momento lo llegamos a perder y lo recuperamos. Si alguien que tiene mi misma sangre está secuestrado por mi culpa, yo diría que por mi culpa, porque él no tiene nada que ver con este problema. Y por ayudarme a recuperar mi casa, van, vienen y lo secuestran. Y me da rabia porque yo ni siquiera me acordaba que tenía algo pendiente con el alcalde, que él tenía mi casa secuestrada prácticamente. Y no sé si ustedes recuerdan que yo le dije, gente, me siento como que no tengo problema con nadie, como que mi mente está tranquila. Pero mentira, teníamos este problema pendiente y al final secuestraron a mi hermano. Pero todo en la vida sirve de aprendizaje. Con esto yo voy a tratar de tomar muy en cuenta todo el que me debe una para que me la pague lo más temprano posible. Porque si a ese alcalde nosotros le hubiésemos hecho un lío antes, no sucede lo que pasó con mi hermano. Pero no quiero que ustedes se preocupen, porque en verdad vamos a buscar la manera de a mi hermano sacarlo de ese problema. Yo sé que sí. Miren esa cosita que la habíamos perdido. Nos la habían quitado y ya tenemos el supra de vuelta. Wey, espera, trátate quieto, animal. Wey, jala, párate ahí. Déjame aquí ya porque tú estás haciendo unos gritos raros. Ahorita agarra ese camello y se pone loco y me clava los dientes. Cuidado si me muerde, que cuando ustedes hacen esos sonidos raros es porque están rabiosos. Yo me la voy a la trompa contigo aunque tú seas un camello. Wey, tranquilo. Wey, ay, mami. Wey, ay, 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 ay. Wey, wey, tranquilo. Wey, wey, no, 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 espérate. Wey, eras relajando que yo estaba, ¿no? Así no. ¿Qué pasa? Jala, jala, no somos amigos ya. Concho, hermano, yo estoy tan salado que ni con los camellos tengo suerte. Mira cómo me hago yo un ojo ese camello. Pero mentiana, la vida continúa. Déjenme seguirle contando. Entonces, el alcalde cree que se salió con la del porque se llevó a mi hermano. Pero mentira, él no se salió con la del nada. En primer lugar, es un alcalde, es una persona que tiene que ver con política. Eso significa que mucha gente lo conocen y que es una figura pública. Que si él le hace algo a mi hermano, va a perder más por lo menos. Al final, lo que él hizo con mi hermano fue cogerlo de garantía para él salir con vida de este lugar. Pero eso no significa que él le vaya a hacer nada porque él no es loco para eso. Pero ustedes más que nadie deberían saber que el alcalde pensó bruto porque yo conozco todas sus propiedades. Ya nosotros estamos armados de vuelta porque tenemos mi casa y ahí adentro se encuentra el arsenal. Y aparte de eso, tenemos un tanque de guerra con todos los poderes. Hoy yo tengo el plan perfecto para traer a mi hermano de vuelta, pero antes de él, a mí no me va a suceder lo que me pasó con esta casa. Que no me acordaba de que la tenía pendiente y fue a último momento que resolví. No sé si ustedes se acuerdan del viejo más traicionero del planeta, que lo eliminamos hace par de días. Y lo perdono ahora de nuevo porque mi corazón es un corazón limpio, sano. Que no lo perdonas. ¡Dale, dale! ¡Dale, ahí mi madre! ¡Dale otro! Antes de proceder con el plan que tenemos con el alcalde, a mí me gustaría buscar todo lo que está rodando por ahí que me pertenece. Recuerden que ese mismo viejo a mí me quitó una avioneta, un avión de privado, un jet, que costaba más de 10 millones de dólares. Y ese jet privado está rodando por ahí. Así que antes de proceder con el plan del alcalde, tenemos que ir a buscar ese jet privado y hacerlo de nosotros porque nos pertenece. Y mientras vamos de camino, les voy a contar un poquito del plan. Decidíme en el camello porque si me voy en uno de mis vehículos, lo voy a tener que dejar botado para allá. Estos camellos son más inteligentes de lo que ustedes se imaginan. Nosotros vamos a la finca del viejo, buscamos el avión y él vuelve solo para la casa. Él sabe llegar. Ese tipo de personas que están involucrados con política suelen andar con seguridad y con un montón de gente. Y eso tiene una desventaja. Por eso a mí ustedes me ven que siempre ando solo. Hoy ando con un camello porque es necesario, porque es el que me está llevando. Pero no me gusta rodearme de muchas personas porque mientras más gente tú tienes a tu alrededor, más débil eres. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo así? Que tú eres más débil mientras más gente tiene a tu alrededor. Así como lo escuchan. En mi caso, como ando solo, yo sé que cualquiera que se me acerque puede ser una amenaza. Pero el que está rodeado de un montón de gente nunca sabe quién lo va a traicionar. Y no tiene idea que a través de la persona que los rodean le pueden llegar para hacerle un daño. Y esa es la idea que yo tengo. Trata de eliminar alguno de su seguridad para infiltrarme con su ropa y ser prácticamente parte del equipo del alcalde. Yo me lo voy a infiltrar ya mismo. Y después de que yo me infiltre, creo que no tengo ni qué explicarle porque ustedes se imaginan lo que va a pasar de ahí para allá. Así que vamos a llegar rápido a la finca del viejo que queda un buen pedacito ahora que estamos en la ciudad. Pero cuando este camello acelere, jala, jala, acelera, corre, corre. Nosotros llegamos allá en lo que petaña un gato. Pero ven acá, tú tienes como hambre. Ven acá, jala, jala, jala. Así, vamos, ahora sí, vamos a esto. Corre, corre, corre. Corre, tiro al blanco. Dale, camellito. Ahora sí estamos hablando. Corre, camellito. Cualquiera que lo ve flaco, pero corre más que un GTR. Dos mil años más tarde. Gente, la vuelta salió mal, pero estamos bien. Esto camellito corre más que un GTR, pero lo primero dos minutos. Ahora mismo este animalito está cansado. Sacó la lengua que yo pensaba que se iba a morir. Pero lo importante es que llegamos, estamos aquí. Si no me equivoco, eso que se ve por allá es la finca del viejo. Bueno, la finca que era del viejo, porque ahora mismo el viejo no existe. Pasó a la otra vida. Le hicimos la desvivición por traicionero. Pero mire, camellito, usted me está como cansando. Ya, dele rápido para allá, aunque se muera. Yo a ella le he hecho agua. Bajala, jala, dale con todo. Yo te he hecho agua con una manguera, no te preocupes. Dale, 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 corre, corre. Frena, 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 jala. Ey, ey, ahí. Así me gusta. Bárbaro. Gente, yo juraba que este avión se había desaparecido. Para mí que se lo habían robado, que el viejo lo había empeñado, pero sigue aquí en el mismo lugar. Y así es que me gusta. Mientras más propiedades tengamos, mejor. Cada una de las personas que nos hagan algo y nosotros le eliminemos, nos vamos a quedar con todo lo que le pertenecía. Aunque no sé si ustedes recuerdan, este avión no lo compró el viejo. Ese avión lo compré yo. Me acaban de estafar. Yo pensaba que le iba a comprar un avión de trabajo. Pero miren qué fue lo que él compró, un jet privado. Yo no creo lo que estoy viendo ahí. Pero ya eso es pasado. Eso no importa. Lo importante es que tenemos el jet de vuelta y que el camello, aunque se cansó, me trajo heavy, heavy, heavy al lugar que yo quería. La diferencia entre un camello y un carro, que si yo hubiese venido en un carro, el carro se queda aquí parado. Pero a este camellito yo nada más tengo que decirle lo siguiente. Mira, jala, jala. Arranca para la casa. Yo voy en un avión y espero que cuando llegue ya tú esté allá. Así que ya tú sabes, dale por ahí durísimo. Jala, rápido. Vete, vete, vete. Jala. Corre, corre. Vete rápido. Mira cómo va. Y ese camello se atreve a llegar primero que yo a la casa. Ya que el camello arrancó para atrás, vamos a llevarnos esta cosita. Miren cómo te sellé. Vamos a salir de esto, a ponerlo en un lugar seguro porque el alcalde tiene que estar celebrando porque se fue vivo y tiene a mi hermano. Lo que él no sabe es que se metió con un loco y que yo voy por él de cabeza. Pero para ir por el alcalde, primero necesitamos llevar este avión a un lugar seguro porque miren esta cosita. Esto es una máquina de verdad. Digan ustedes si lo vendemos o si nos quedamos con él. Porque yo sé que algún día saldremos de todos los problemas y vamos a poder disfrutar de un avioncito como este. Pero mientras tanto, este es un avión de lujo. Este es para pasear. No tira bazooka ni misiles. No me sirve para salir de mis enemigos. Así que su momento llegará. Pero vamos allá. Vamos a arrancar. Prende. ¿Y dónde es que prende esta vaina? Oh, ya. Ya prendió. Ya prendió. Ok, ahí prendió. Empezamos muy bueno. Ok. Ay, mi madre. Tengo miedo, gente. Ay, mi madre. Gente, gente. Tengo miedo. De pega, de pega. De pega. Ok, subió a último momento. Pero subió. Que es lo importante. Yo no sé por qué me asuto si nosotros volamos un jet de combate. Salimos vivos de un combate con helicópteros federales. Y me estoy complicando por volar un jetcito privado. Que esta vaina se vuela sola con piloto automático y de todo. Vamos a guardar el tren. Guardamos la rueda. Nítido. Ahora sí. Ey, pero esto vuela solo, gente. Esto está volando serenito. Aunque estamos yendo en el rumbo equivocado. No es por aquí. Yo necesito llegar a la ciudad. Así que vamos a dar una vuelta en un. Ay, ay, mi madre. Ay. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Gente, ¿qué es lo que está pasando? Este avión está como de cabeza. Cuidado si te cae. Cuidado si te cae. Enderezate. Ahí. Ahora sí. Creo que estamos rumbo a la ciudad. Sí, correcto. Estamos llegando. Ahora es que viene lo complicado, gente. Nosotros tenemos que aterrizar este avión en esa pita donde corren caballos. Ahí aterrizamos un jet de combate. Pero un jet de combate es más fácil de aterrizar. Porque eso se vuela hasta dentro de una botella de cerveza. Eso tiene demasiada maniobrabilidad. Pero un jet privado es diferente. Así que vamos a doble en un y vamos a intentarlo. Si no, explotamos. Bueno, se salvó el alcalde y hasta aquí llegó nuestra historia. Deseenme suerte en este aterrizaje, gente. Porque yo quiero quedar vivo para poder buscar al alcalde. Dale lo que se merece. Encontrar a mi hermano. Poder terminar de modificar a Violenta. Y terminar de disfrutar el proyecto de drift que me regaló mi hermano. Así que vamos allá. Voy mal, voy mal. Ay. Veo un árbol en el frente mío. Veo una mata. No, así no fue que hablamos. Así no. Ay. No, 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 gente. Gente, salió mal. Salió mal. Salió mal. Salió mal. Se complicó. Ay. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. No, yo no me creo esto. Yo no me creo esto. Que convertimos un jet privado en un jet. Mínimo, este jet se la fue a la trompa con Mayweather. Que le dejó la nariz así. Me entienden, gente. Todo pasa por algo. Lo importante es que el avión no cogió fuego. Eso se puede reparar. Si a ustedes les interesa que nos quedemos con ese avión de verdad. Me lo dejan saber porque los reparamos y los forramos de oro. No de oro de mentira. No, 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 no. Oro de verdad. Y así lo tenemos por ahí. Por si un día se complica la situación y tenemos que escaparnos de la ciudad. Pues nos vamos en nuestro propio avión. Lo único que para la próxima es recuerdenme buscar un área mejor para aterrizar. Porque ya sabemos que en un lugar como este se puede complicar. Por suerte mi casa queda cerca de donde hacen la carrera de caballo. Porque de no ser así vamos a tener que dar pata por pila. Tenemos un ratico corriendo pero ya llegamos que eso es lo importante. La vuelta con el avión salió un poco mal. Pero es mejor tener una paloma en la mano que mil palomas volando. Y con esto lo que le quiero decir es que prefiero tener ese avión desbaratado con la nariz doblada. Pero en mi posesión. Que tenerlo sin un aruñoncito pero en la mano del viejo. Bueno, el viejo ya no existe. ¿Qué es lo que es la mano del viejo? En la finca del viejo. Mientras ese avión estaba por ahí no me pertenecía. Ahora mismo está en mi mano y yo puedo hacer lo que quiera con él. Restaurarlo, venderlo, quedarme con él, lo que sea. Pero bien, vamos a lo más importante. Todavía hay más cosas pendientes. Como por ejemplo la casa de los Hucas. Esa casa ahora mismo me pertenece. Nada más tenemos que ir a reclamarla. Pero el tiempo es oro. Y en realidad por más rápido que yo vaya y reclame esa casa. Entiendo que mi hermano merece prioridad. Nada más tenemos que elegir en qué vehículo no vamos. Porque esa misión va a ser delicada. Si la cosa sale mal vamos a tener que danos a la huida. Y no en cualquier vehículo no se puede dar la huida. Por ejemplo, este fue el vehículo de drift que él me regaló. Esta camionetica era un carro fúnebre. La utilizaban para llevar caja de muerto antes de que llegue a mi mano. Y si se fijan cómo está ahora. Viene siendo uno de los mejores proyectos de drift del planeta. Porque yo le dimitó. Que yo la modifique y la puse como es. Pero hay un problema. Mi hermano antes de regalármela me lo dejó bien en claro. Que eso es un proyecto de drift. Si por alguna razón de la vida hay que darse a la huida en esta camioneta. Olvídense que nos agarran ahí mismo. Porque en la primera esquina que doblemos y aceleremos. No vamos a ir de lado. Eso está hecho para andar patinando de ladito. Así que en mi opinión. La mejor opción sería o la violenta o aquel supra. Aunque aquel supra tengo tiempecito sin andar en él. Ahora mismo la violenta viene siendo el proyecto más confiable para esta misión. Así que la vamos a llevar al taller. Le vamos a dar un toquecito de pintura. La vamos a tratar de disfrazar de alguna manera. Para que no la conozcan. Porque recuerden que la andan buscando. Recuerden que con la violenta nosotros armamos un lío en la pita de carrera. Y si ese vehículo lo ven por ahí en la calle me van a prender a plomo. Le dejamos el carro prendido en candela. Hablamos ahorita. Y nos fuimos de aquí el hueso. Así que nada. Vamos a mi taller. La ponemos ready para que no la conozcan. Y arrancamos con la misión. A rescatar a mi hermano y a mocharle su cabeza al alcalde. Y hablando de todo un poco gente. Miren el camello. En realidad llegó primero que yo desde la casa del viejo. Mira. Te ganaste un premio. Yo no sé qué comerlo camello. Pero te voy a regalar un pica pollo. Pero hablamos ahorita camello que tengo que ir a resolver un asunto bien importante. Te me cuida violenta. Vamos allá. Nos fuimos y mi madre. Wey. Pero esta vaina arranca volando de una vez. Por eso es que le digo que la violenta es la mejor opción para esta misión. Porque si sale mal y el alcalde manda que me caigan atrás. Van a tener que buscar un ye de combate para agarrarme. Miren como esta vainita se mete a 450 kilómetros por hora en la calle. Como que nena. Ey. Ey. Frena. Frena. Ay. Salió mal pero estamos bien. Por suerte íbamos rumbo al taller a hacerle un par de cambios. Pero esos cambios ahora son más necesarios que nunca. Esto fue friendo y comiendo. Ni siquiera le di mucha vuelta a la vaina. Llegué al taller y miren lo que le hicimos a la violenta. Le arreglamos el frente porque antes de llegar la convertimos en una onda jibi. Ahora es una onda jibi y no cualquiera. Le pusimos un papel que tiene más colores que un arco iris. Eso es para que ni siquiera se parezca a la violenta. La única cosa que nos podría delatar es el nombre. Que sigue diciendo la violenta en el cristal. Pero como si lo del papel fuera poco. Miren por aquí atrás lo que le añadimos. No sé si ustedes recuerdan. Que varias de las veces que corrimos con la violenta. Nos dimos cuenta que trabajamos todo menos los frenos. ¡Ay! Frena, frena, frena. Violenta, violenta. No, ese no. ¡Ay! ¡Ay, mi madre, gente! ¡Ay, Dios mío! Y como en varias ocasiones nos degranamos. Por falta de freno. Yo decidí ponerle un pequeño paracaída. Por si es necesario. En alguna ocasión que vayamos demasiado rápido y no podamos frenar. Para eso tenemos este aparatico. Que cuando lo soltamos se ve así. Entonces ahí entra en función el paracaída. Ahora mismo eso no está haciendo nada. Pero cuando tú vas a alta velocidad y lo tiras. Eso te frena de ahí a ahí. Y ahora que ya ustedes saben cuál es la función de este paracaída. Que camuflamos bien a la violenta. Y tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a ponernos mano a la obra y a caerle como miel de paloma en la casa del alcalde. Que segurito que esa gente están ahí. Recuerden cuál era el plan. La misión es infiltrarse. Convertirlo en uno de ellos y atacarlo desde adentro. Así que vamos a meter mano con esta vaina. No se puede perder tiempo porque el tiempo es oro. Estamos llegando a la casa del alcalde. Bueno, ¿estamos llegando o no? Llegamos. Qué diferente. Espérate, ¿qué es lo que yo estoy viendo? La casa del alcalde está rodeada de seguridad. Miren. Uno, dos, tres. No, no, loco. Parece que él sabe lo que yo le voy a hacer. Ese alcalde no es pendejo. Él se lo imagina que yo lo voy a decocotar. Y por eso rodeó la casa entera de seguridad. Yo pensé que él iba a andar con par de seguridad. Pero por dentro. Y por lo que veo, miren, otro seguridad de este lado. Otro en la parte de atrás. Te rodea entera. Eso es para que nadie pueda entrar por ningún lado. Por ningún lado se puede entrar a esa casa. Eso está increíble. ¿Es el alcalde? ¿Con una maleta? Él piensa que se me ve capaz. Tú vas a ver ahora mismo. Yo me voy a meter para esta casa sin importarme de quién sea como que yo vivo aquí. Yo espero que esté vacía porque si me agarran aquí se me dañó el plan. Tenemos que actuar rápido porque se nos acaba el tiempo. Pero no sé ni de qué manera entrar. Esa gente tiene la casa rodeada. Si no me equivoco, justo al frente de esta puerta hay un seguridad. Sí, mírenlo ahí. Es el que está más vulnerable. A ese tenemos que agarrarlo saliendo de esta puerta y darle un solo plomazo sin que los demás se enteren. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Presten atención. Ahí él no me ve. Ahora sí me ve. Ahora sí me ve. A ese le llamaban seguridad. Ahora mismo le llaman un muerto. Por lo que veo no se ha alertado ningún otro seguridad y es una buena señal. La semana, pero usted cayó como un mango. Fue mío. Cuidado si se mueve. Uy, güey. No, no. No me mate. No me mate. No, tranquilo. Que esa no es mi intención, caballero. Usted no tiene ningún problema conmigo. El problema lo tiene el jefe suyo. Así que dígame rápido dónde él está. Él se acabó de retirar. Él se acabó. Espérate. ¿Cómo fue que se acaba de ir? ¿Tú me dijiste? Sí, él se fue. Él se fue. No, no, no. Yo no me lo creo. ¿Tú le avisaste? ¿Tú dijiste algo? No, no. Él tenía que irse. Él se va de la ciudad hoy mismo. Ah, pero es que el alcalde es un tiguerón. Él anda con una maleta porque se va de la ciudad. Tú vas a tener que prestarme esa ropa, brother, porque yo guarda con él hoy. Si el alcalde piensa de que se me ve capaz, se equivocó. Miel, quina, brother. Me da esta pena dejarte en cuero así en la calle. Yo sé que tú no tienes nada que ver con este problema, pero lamentando el caso tuviste en el lugar y en el momento equivocado. Como nos vamos a hacer pasar por este tigre, no podemos dejarlo ahí porque si lo ve otro seguridad, se acabó el plan. Vamos a dejarlo en este quinita y ojalá que esos vecinos no lo vean para que no se complique. Ahí lo dejamos y vamos allá porque si se dan cuenta que ese tigre está batido, se acaba el plan aquí mismo. Supuestamente el alcalde se fue, pero eso lo vamos a comp... No. Otro seguridad. Por suerte estaba de espalda porque si ese tigre me hubiese visto. Lamentando el caso, esa seguridad no puede seguir vivo porque si se voltea y no ve el de aquí, se va a complicar. ¡Ay! ¡Ojo! ¿Tiene chaleco activa a la E? No, loco, no puede ser. Ya saben que yo estoy aquí. De todos modos, el alcalde ya se fue. De igual manera, lo que tengo que hacer es abatir tu etoseguridad. Y tratar de agarrar a uno vivo para que me diga para dónde cogió el alcalde. Porque él se va a ir de la ciudad, pero no podemos permitirlo, loco. No, no puede ser. ¡Qué bendito problema, loco! Ahora mismo hay dos seguridades por aquí. ¿Tres? ¿Tres seguridades? No, no, no. No puede ser. No, yo no. Yo no puedo permitirlo. Yo no puedo... No puedo permitir. Ok. Abatí uno. No, no. Tengo otro atrás. No puede ser, loco. Ok. Abatí otro. Ven. Ven tú. Sí, ven. Ven. Que a mí me dicen Rambo, eh. A mí me dicen Rambo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡No, no! Recargando. ¿Cuál de los dos más malos? ¿Cuál de los dos falla más? Ok. Abatimos cuatro ya. Sí. Saca la cabeza. Ven. Sácala. Sácala, que creo que tú eres el último. Saca la cabeza. Es un calvo. Es un calvo. Tengo ventaja porque la cabeza le brilla. Tengo ventaja porque la cabeza le brilla. Déjate ver. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Creo que lo abatimos todito. Si no me equivoco, creo que lo abatimos a todito. El alcalde sin duda contrató los seguridad más malos del planeta Tierra. Este que está aquí me tenía de ahí a ahí con un arma automática y no pudo abatirme. Yo le tiré 50 plomazos con una glow. ¿Cuál de los dos falló más? No se sabe. El punto es que abatimos a todo el mundazo y salimos ileso. Pero eso no me sirve. Yo lo que quiero saber es si es verdad que el alcalde se fue. Sí, loco. No, no, no. No puede ser, bro. Ahí había un vehículo y él venía bajando con una maleta por ese calera. Ese tigre a mí no se me puede escapar. Tiene que haber alguna forma de yo llegarle. De yo saber dónde está. Y este helicóptero. What the fuck? Eso tigre está loco porque en este helicóptero ellos se fueron. Y mira dónde lo aterrizaron. En un patio. En este helicóptero fue que trajeron a mi hermano. Y si está bueno, en él mismo que le vamos a dar seguimiento al alcalde. Pero espérate, yo he escucho un carro. Ey, yo he escucho un carro. Eso, una mujer. Gente, hay una mujer. Llegó una mujer. Llegó una mujer, pero no le quiero disparar. Porque ahorita es una inocente y no me gustaría lamberme a alguien que sea inocente. Vamos a meternos en nuestro papel. Ahora mismo yo soy un seguridad de esta casa. Yo me voy a acercar y le voy a preguntar quién es ella con la mayor calma del mundo. Saludos, dama. ¿Cómo usted se siente? ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy yo? Oh, pues tú no conoces a tu jefa. Espérese, espérese, espérese. ¿Cómo que es mi jefa? Si yo no me equivoco, mi jefe es el alcalde. Y discúlpeme, lo que pasa es que yo soy nuevo trabajando con él. Y sí, yo soy tu jefa porque yo soy su mujer. Oh, es que usted es la mujer del alcalde, ¿no? Lo que pasa es que él no me la había presentado. Yo soy nuevo trabajando con él y ahora es que yo la conozco. Pero discúlpeme, mi patrona. Si usted lo estaba llamando y él no le responde, fue porque él salió para una reunión. Se fue con los otros compañeros. Pero si así usted lo desea, yo puedo llevarla donde él se encuentra. Eh, pues sí, llévame donde él porque él y yo tenemos algo pendiente que hablar. Porque mira, yo le revisé su teléfono y le llegó un mensaje muy extraño que decía mi amor, di que de pizzería. Yo creo que él me explique eso. Espérese, espérese. A él le escribió un número que se llama di que pizzería diciéndole mi amor. Yo necesito que él me dé explicación de eso ahora mismo. No, no, pero venga, vamos a llevarla. Aquí ha traído un helicóptero para que vayamos hablando de ese tema por el camino. Si usted quiere, yo la puedo aconsejar. Venga, suba por aquí con cuidadito. El alcalde, no, pero es un hombre serio. Eso a mí me extraña porque es una técnica demasiado vieja de que de agendar a mujeres con un nombre que usted no se lo espere. Porque usted se va a esperar de que el cuerno se llame pizzería. Sí, él cree que él piensa que él es tigre, pero yo soy más inteligente que él. Lléveme donde él, por favor. No, venga, vamos a llevarla para que usted resuelva con ese charlatán. Oye, de que pizzería. Él no podía ponerle otro nombre. Súbase ahí a confianza, venga. Agárrese bien ahí que el alcalde parqueó este helicóptero medio mal, pero usted anda con un piloto, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahí es mi madre, agárrese. Ay, Dios mío, gente. Por ese helicóptero lo sacamos de ahí a Chepa. Sí, tú trabajas con él. Supongo que debes de ser un piloto bueno. No, usted sabe que con el alcalde no trabaja gente que no tenga habilidades porque él es una figura pública, una persona que es del gobierno. Entonces, mucha gente le quiere hacer daño y necesita gente como yo, con habilidades a su alrededor. Pero agárrese bien porque estamos llegando ya. Gente, esta mujer no sabe en el gancho que se acaba de meter. Y si ustedes supieran, ella me calla, está bien. Bien, el alcalde es un charlatán. Ese tigre está traicionando a su propia mujer, oye. Tiene otra agenda que con el nombre de pizzería. Pero aunque ella me caiga bien, gente, lamentando el caso, ella es la única forma de yo llegarle al alcalde ahora mismo. Esto no era parte del plan, pero si tenemos la mujer del alcalde en nuestro poder, tenemos al alcalde. Porque si de verdad él la quiere, él va a tener que venir a recatarla de manera personal. Venga, dama, apese por aquí. Venga, con cuidadito. Acompáñeme y sígame contando. Entonces, le llegó un mensaje de una mujer con el nombre de pizzería. ¿Y usted cree que debe darle capa de eso? Ay, Dios mío. Los hombres son capaces de cualquier cosa. No, espérese. No generalice, no generalice. Porque habemos hombres buenos en la vida. Que el alcalde sea un charlatán y eso es otra vaina. Que él me tiene que explicar a mí eso, de que de pizzería, llegándole un mensaje a mi esposo. No, no, no. Ven, que él y yo tenemos un hablado pendiente. No, espérese, espérese, espérese. ¿Pero usted va a usar eso con el alcalde? Claro, porque él me tiene que explicar ahora mismo. No, pero espérese, guarde eso. Recuerde que si usted le da con eso a ese hombre, la pueden meter presa. Esa no es la intención. Si le soy sincero, usted me cae muy bien. Y por eso es que le voy a dar mi opinión del tema. Puede sonar feo, pero a usted le están pegando los cuernos. Eso es algo que a mí no me sorprende. El alcalde ni a su mujer respeta y usted me lo acaba de demostrar. Tengo que comentarle algo. En verdad yo le hablé mentira. Yo no trabajo para el alcalde. Pero usted es una persona que me cae bien por lo que estoy viendo. Es rabiosa al igual que yo. Y tenemos algo en común, que el alcalde no debe algo. A usted le pegó los cuernos con una mujer que la agendó como pizzería. Y a mí él me hizo lo siguiente. Vaya tomando nota. Secuestró a mi hermano. ¿Cómo así? ¿Que mi esposo secuestró a tu hermano? Sí, y como si fuera poco, déjeme seguirle contando. Aparte de que secuestró a mi hermano y ahora mismo lo tiene no sé dónde, se me robó una casa. Me intentó extorsionar 5 millones de dólares cuando yo lo había ayudado en muchísimas situaciones. Y prácticamente traicionó mi confianza porque él me dijo que la casa eran para otros políticos que se la estaban pidiendo porque él hizo una acción corrupta que no le voy a mentir. Su esposo también es corrupto. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? Yo no me creo lo que tú me estás contando. Lo de la pizzería y lo que tú me estás contando también. ¿Y ese hombre que pinta de santo? No, esto es algo que es increíble. No, no, no. Si eso es verdad, yo misma lo mato con este cuchillo. Si todo eso es cierto. Ah, pues mire, vaya afilándolo bien porque todo eso es cierto. Y ahora mismo él tiene a mi hermano secuestrado y por eso usted está aquí. Mi intención era secuestrarla, pero usted me cae bien y yo sé que va a colaborar por la buena. Ambos queremos verle la cara para que él no dé respuesta. Sí, yo sí, yo quiero verle la cara. Ah, pues mire, ahora mismo él salió de su casa con una maleta y que se iba de la ciudad. Yo imagino que él no le comentó eso. No, ni me toma la llamada. Ah, pues mire, entonces la manera que hay para que él regrese es hacer de cuenta que usted está secuestrado. Yo le voy a enviar una fotito para que él venga y se presente aquí. Está bien, no hay problema. Yo colaboro porque usted me parece una persona muy decente. Yo lo que quiero verle la cara. Pues me alegra que usted lo tome de esa manera y me da mucha pena esa situación del alcalde que ni a su mujer respeta. Yo pensaba que era un hombre bueno cuando lo conocí, pero si él le pegó los cuernos y no es tan varón de aceptarlo y le puso el nombre de pizzería, ese hombre lo que debe morirse. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el plan. Llámalo, llámalo. Vamos a resolver eso. Pero espérese porque ahora mismo usted parece una turita aquí. Hay que hacer que la situación parezca real que usted está secuestrada. Sígame por aquí, venga. ¿Sabrá Dios con qué dama de compañía que él anda? Porque él no se junta con gente que valga la pena. Ay, mi madre, venga por aquí que nosotros no la vamos a cobrar. Toda la que él le ha hecho y toda la que él me ha hecho no la vamos a cobrar hoy. Disculpe el lugar porque usted es una mujer que no le voy a mentir, me cae demasiado bien, pero para que el plan se dé usted va a tener que entrar en esta celda y yo llámalo por cámara. ¿Para que aparente que usted está secuestrada? Así mismo. Quédese por ahí, yo lo voy a llamar y usted colabora. Deme un segundito, vengo de una vez. Señor alcalde, cuénteme cómo usted se siente la tarde de hoy. Esa maleta era como muy grande. ¿Para dónde era que usted iba? Oh, Charlie, ¿cómo tú tienes esta frecuencia de radio? Ajá, pero eso es sencillito. Yo compré una radio que rompe las señales de todo el mundazo. No importa, usted puede estar ahora mismo en Jamaica y la señal le va a llegar. Pero no me cambie el tema. Respóndeme la pregunta. ¿Para dónde era que usted iba con esa maleta? Yo voy por un lugar muy conocido, que incluso tú lo conoces. Es muy famoso el lugar. Se llama ¿Qué te importa? Ajá, pero el alcalde es un freco. Oh, entonces ¿para dónde usted va? Se llama ¿Qué me importa? A la mujer suya ¿qué le importa? ¿Para dónde usted va? Porque es un hombre que no se conforma y entonces le está pegando lo cuerno a su mujer con pizzería. Espérate, 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 espérate. ¿Cómo así? ¿Y esos datos que tú tienes? Si fueran los datos nada más, yo tengo a su mujer con todo aquí secuestrada y tiene 30 minutos para que se reporte o su mujer se muere. No, no, espérate, 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 espérate. Yo no creo que tú la tienes secuestrada. ¿Y ella tiene la información de la pizzería? Si ella tuviera la información de la pizzería fuera a poco, usted tiene toda la de perder. En primer lugar, tengo su mujer secuestrada y si no se presenta la de Cocoto. Y en segundo lugar, trate de llegar rápido para que convenza a esa mujer de quién es pizzería porque ella anda con un cuchillo loca por cortar el cuello por pegacuernos. Porque tú un hombre que no se conforma, por eso fue que me quitó mi casa y por eso mismo teniendo un mujerón con una mujer así, ¿por qué usted tiene que pegar el ocuerno con otra? No, espérate, es una confusión lo de la pizzería. Dame una prueba de que tú la tienes y ahí hablamos. Tranquilo, alcalde, la prueba de que yo la tengo se la voy a dar ahora mismo, lo voy a llamar por cámara. Pero tome algo en cuenta, cuando usted se presente aquí, mi hermano tiene que venir sin un aruñón porque si a él le pasó algo, le voy a decocotar a la mujer y después lo salgo a buscar. Así que atienda su celular que lo voy a llamar por cámara ahora para que vea a su señora. Ay, Dios mío. El alcalde, mano, ese tigre no tiene comparación. Le pegó los cuernos a la mujer y a mí me robó una casa y me secuestró a mi hermano. Ese está ahora mismo entre la espada y la pared porque si no lo mato yo, lo mata la mujer. Mírala aquí dónde está. Ok, dama, ahora vamos por la segunda parte del plan. Ya yo hablé con el alcalde y él quiere prueba de que usted está aquí. ¿Cuál es su nombre? Disculpe que no se lo pregunté. Laura. Oh, usted se llama Laura. Mire, Laura. O no se diga más, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Cuando yo lo llame, píntele un show grandísimo a ese hombre de que usted está su tigre que se está muriendo. Así me gusta, gente. Esta mujer está colaborando y la vaina va a salir bien. Ok, aquí tengo el contato del alcalde, nada más tengo que darle a llamar. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. No me defraude. Ahí está sonando ya. Ahí está, alcalde. Usted ve a su mujer ahí, ¿verdad? ¿Dónde la tengo? Presa, encerrada. Pero es verdad que tú la tienes. Escuche que ella le tiene que decir algo. Dígale, dama, ¿cómo usted se siente? Tengo pánico. Tú sabes que yo no tengo miedo a lo encierro. Mira cómo me tiene. Ella le tiene miedo a te encerrada y usted que sabe lo que va a hacer con ella. Si la quiere dejar ahí o si se va a presentar. Tiene 30 minutos para que se aparezca aquí con mi hermano o ella se muere. Gente, miren qué bonita es la vida. Todavía no encontramos a mi hermano, pero eso se va a dar porque tenemos la ayuda de la mujer del alcalde. Eso significa que ahora mismo nosotros tenemos la ventaja. Y el alcalde tiene toda la de perder porque si no lo decocotamos nosotros lo decocota a su mujer por estar mensajeándose con pizzería. Y si él quiere recuperar a su mujer con vida va a tener que presentarse, entregar a mi hermano y da la cara como lo que él dice que es, un macho pecho peludo. Y eso lo vamos a comprobar en el próximo video. Así que suscríbanse, denle like al video, vayan por mi canal de Twitch donde casi siempre estoy en directo que esté en la descripción. Les dejo mi Instagram por aquí donde estaré hablando del sorteo por los 2 millones de suscriptores y nos vemos en el próximo video. ¡Chua! ¡Acuétate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!